municipios del departamento de morazán para empezar déjame la manita arriba ahora sí 1 arambalá 2 cacao pera 3 chilanga 4 corinto 5 delicias de concepción 6 el divisadero 7 el rosario 8 gualocotí 9 guatagiagua 10 juateca 11 jocoaitique 12 jocoro 13 lolotiquillo 14 meanguera 15 o si cala 16 perkin 17 san carlos 18 san fernando 19 san francisco goterra 20 san isidro 21 san simón 22 se ensembra 23 sociedad 24 torola 25 llamabal 26 yolohaikin esos son los 26 municipios del departamento de morazán el salvador si quieres ver más vídeos diferentes a este le dejo recomendado a este canal tradicional maya 502 soy freddy 2 2 2 2 2